Ahora subimos por acá, a ver qué onda Chicos, chicos, chicos Ay, mira, estaba muy lejos, eh Pero sí, chicos, ya salió, ya salió Bendy and the Dark Revival Después de tres años de espera, acabo de salir literal Y sí, ya sé lo que están diciendo, ya sé lo que están pensando Dilo, dilo, no termina este primer juego Es verdad, mala mía Lo quería terminar antes de este, pero bueno, no se pudo, lo siento Si veo que les gusta mucho, puede que lo termine después, ¿ok? Ya, como están, espero que bien Y el día de hoy, estamos con Bendy and the Dark Revival ¿Qué mal les puedo decir? O sea, Bendy para mí es de los mejores juegos de terror indie que he visto Tiene una estética espectacular, muy diferente a los demás Y hoy por fin tenemos la secuela Así que si están emocionados por una serie completa en el canal Denle like al video, háganmelo saber Y ahora sí, empezamos Eh, ok, opciones, nuevo juego, no, nuevo juego, amigo, quiero jugar ya, ¿ok? Eh, ok, dificultad, fácil Si eres nuevo en el estudio No, amigo, no soy nuevo Normal Si has visitado el estudio antes Sí, podría decirse que sí O difícil Si eres un máster en el estudio Bro, no soy un máster en el estudio Pero me vale verga, aquí todos se juegan difícil en este canal Y esta, obviamente, no va a ser la excepción Vamos a ver qué onda Por lo que estuve leyendo Vamos a tener cinco capítulos completos, ¿ok? O sea, el juego ya tiene inicio, ya tiene final Así que bueno Join Drew Studios Ok, no Amigo, ¿está en inglés? Ah, qué dolor de culo Voy a tener que traducir todo, ¿eh? Bueno, bueno, no pasa nada Ok Estoy escuchando algo, ¿eh? Están como abriendo una puerta Ok Van a abrir la puerta, ¿no? Ok, amigo, te me calmas, ¿eh? Ok, junio 18 de 1973 Esto es como muchos años antes del primer juego, ¿no? Ok, están dibujando a Bendy Esta tipa no sé quién es, ¿eh? Por lo menos no me suena A ver, yo me oí un video más o menos con el resumen de la historia Pero esta tipa no me suena Ahí vas, pequeño chico Y solo 800 más frames para ir Hey, Boris Bendy Ok, ¿ya me puedo parar? No, amigo, ya estoy jugando Ok A la mierda, esa transición fue épica, ¿eh? Localiza el elevador Ok, supongo que estamos de nuevo en el estudio, ¿no? En donde dibujaban a Bendy Cuando aún estaba bien Antes de que se fuera todo a la verga, supongo Somos la segunda empleada del mes, ¿eh? Bueno Y nos llamamos Saudi Ok A ver si... Ojo No, amigo, y reflejos, ¿eh? Nos podemos ver en los espejos Normalmente la mayoría de juegos no se puede Siempre que hay un espejo es como que no te puedes ver Pero, eh, se nota que está muy bien hecho el juego, ¿eh? Se nota que los desarrolladores le pusieron el alma Ok, a ver Este está cerrado como raro Eso sí que nunca cambia A ver, por aquí sí podemos salir, ¿no? Ok A ver Sí, no, tiene toda la pinta de hacer el estudio Antes de que Joey mandara todo a la verga Ahora estamos buscando el elevador, ¿eh? ¡Ah! ¡What the fuck! Puta, qué susto, ¿eh? ¿Por qué así? Fue solo un rayo, ¿eh? Ok Un rayo, pero jodió la electricidad, ¿eh? Ok, amigo No sé por qué no me esperaba sustos ahora al principio Estaba muy tranquilo, ¿eh? Se me olvidó que este era un juego de terror Ok, ahora sí que me puse muy nervioso A ver, ¿quién es este pendejo, eh? Nathan Arch Ya, ya se estaba quedando calvo, ¿eh? Yo siempre he pensado que si algún día me estoy quedando calvo Nunca me dejaría este tipo de peinado, ¿eh? Eso de que te dejas el pelo por los lados Pero aquí estás completamente calvo Se me hace muy ridículo, ¿eh? O sea, preferiría estar totalmente calvo Que medio calvo como este men No sé, es mi opinión, pero bueno A ver Ok, por allá creo que está el elevador, ¿no? Bueno, no, no puedo pasar por allá Hay un conveniente escritorio en la mitad del pasillo Qué casualidad, en serio Ahora, ahora estoy yendo con mucho cuidado, ¿eh? Ese susto no me lo esperaba para nada Archgate Pictures Este, ok, creo que este es otro estudio, ¿no? O sea, el del primer juego era Joy Drew Studio Este es Archgate Pictures No sé si sea como el mismo O a lo mejor es la competencia Madre, ok, ok Ya, ya voy, ya voy, ¿ok? A lo mejor es una forma de decirme que tengo que avanzar ¿Ok? ¿Otra vez la puerta? Me siento como en Outlast, ¿eh? ¿Por qué me encerraron? Ok, bueno, por lo menos tenemos una llave de repuesto O sea, ok, nos encerra Hello, motherfucker Bendy el demonio Hijo de puta, no me lo esperaba acá, ¿eh? Ok No, no vas a hacer nada, ¿eh? ¿Quién puso esto aquí? Oh, shit Eso me recuerda al primer juego, ¿eh? De un momento a otro aparecía el cartelito este Amigo, no me digas que voy a tener que escapar ya, ¿eh? Ok, a ver, lo que estaba diciendo es que nos encerraron La pregunta es, ¿quién nos encerró? Algo me dice que Bendy está contraatacando, ¿eh? Ok A ver, tenemos que conseguir nuestras llaves de nuestro escritorio Ok Deberían estar por acá, ¿no? Ok, aquí están Bastante evidentes, la verdad Menos mal, ¿eh? Ahora de vuelta al elevador y... Ok, desapareció, ¿eh? Desapareció el cartel de Bendy No, en serio, no quiero dar la vuelta, ¿eh? Ay, bueno, a ver Ok, todo bien, de momento Ahora Ya tengo la llave Ahora se supone que detrás de esto está el elevador, ¿no? A ver Ok Dale, amiga Ahí estamos Ahora Oh, ¿qué, qué? Hay alguien allá, ¿eh? A ver, no hay que pensar mal, ¿eh? Puede que sea el conserje Puede ser cualquier persona, ¿eh? Ok Ninguna puerta se abre, ¿no? No Todo está cerrado Casualmente Escuché algo, ¿eh? Escuché como una puerta cerrarse o abrirse Ok, ese es el elevador, ¿no? Amigo, yo vi que esto se movió, ¿eh? Ahora, esta puerta está como medio abierta, ¿no? Ok Pero bueno, no, no la puedo abrir Ahora, vamos a usar el elevador, ¿no? Ya Supongo que estamos saliendo del trabajo, ¿no? Archgate Pictures O sea, aún no estoy pensando, ¿qué es esto? O sea, ¿es otro estudio? O es como... O es el mismo, no... No lo estoy entendiendo Ok Oh, no, 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 amigo Los elevadores antiguos Esto sí que da mucho miedo, ¿eh? No sé por qué Chiquito tenía el miedo De que un elevador se dañara Y me cayera así en plan En picada Pero supuestamente... ¡Ah! Amigo, ¿qué? Es el conserje, ¿no? Wilson Amigo, das mucho asco, ¿eh? ¿Sí? ¡Ah! Amiga, ¿no tienes algo para defenderte? Dime, por favor, que sí... ¡No, amigo! Déjame ir solo, por favor ¡Of course not! ¡Thank you! ¡Oh! ¡Audi! Esta es mi pendeja, ¿en serio? ¡Ay, no, amigo! ¿No ves cómo habla? ¿Cómo va a ser Archente? Ok A ver, a lo mejor simplemente es que habla así En realidad es buena onda, ¿no? ¡Sí! ¡Ugh! ¡Gorgeous! ¡Oh, ok! Lo que falta Se jodió ¡Ay, no! Amigo, no tiene un ojo, ¿eh? Ok Ah, bueno No, no pasa nada, ¿no? ¡Vamos a ver lo que podemos encontrar! ¡Vamos ahora! Ok, sí, amigo Respira, respira, ¿eh? Ah, ok ¿Tenemos que seguirlo? ¡No! A ver, lo presentaron un poco mal Lo presentaron como que era un villano Pero a lo mejor es buena onda, ¿no? Me recuerda un poco a Boris del primer juego Que nos seguía y así Era como nuestro amigo Pero no sé si este sea muy buen amigo, ¿eh? Ok, a ver Eso está muy oscuro Ya no me voy a meter A ver, estamos encerrados con este tipo, ¿eh? Tenemos que confiar 100% en él ¿Todo bien, amigo? A ver, ¿tenemos que hablar? Ok 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 Ah, está arreglando el elevador, ¿no? Seguro Ok, tenemos que seguir a Wilson A ver, amigo Wilson Tú de primera, ¿no? Ok, bueno ¿No podría decir un poquito más rápido, hermano? Es más rápido hacer un trámite en el gobierno, ¿eh? Bueno, Joy Drio Ok, Joy Drio, ¿eh? Joy Drio era un fundador del estudio El hombre que creó Bendy Uno de los dibujos animados más amados de todos los tiempos En 1929 Con ayuda de su compañero Henry Einstein Ok, este es del primer juego Ah, bueno, no Entonces sí Esto es después del primer juego, ¿no? ¿No sabía que el primer juego era en 1920? A la mierda Así que era antiguo, ¿no? Él creó el primer corto de Bendy El pequeño demonio querido Su legado en el mundo del entretenimiento Creció con los años El optimismo y el espíritu de Joy Nunca pereció Empezando con un lápiz y un sueño Él creó este estudio Aquí, en Archgate Pictures Aún mantenemos el sueño de Bendy vivo Los sueños se convierten en realidad Ok, esta frase me suena del primer juego Estaba escrita en todas las paredes del juego, ¿eh? Literal Joy Drio murió en 1971, ¿eh? O sea, ya está muerto Y estamos como en el estudio que dejó su legado, ¿no? O algo así Esto, ok Todo esto es como En referencia a Joy Estatuas, carteles Bendy, obviamente Ok Este era el hombre, ¿no? Este era el men Un grande, ¿eh? La verdad A ver, no sé hasta qué punto Este juego sigue el anterior No estoy muy seguro Porque, bueno Obviamente lo que pasó en el anterior Es que este men, Joy Se volvió loco, literal Se gastó todo lo del estudio Para traer a Bendy a la vida Y, bueno Obviamente todo salió como la verga Pero, ok Este es un libro, me suena, ¿eh? Creo que este es del primer juego también La ilusión de vivir Así que sí, no estoy muy seguro Hasta qué punto Sigue la línea de tiempo Pero, bueno Amigo, qué locura, ¿eh? Los detalles de este juego A ver, obviamente no voy a leer todo tampoco Pero me podría quedar aquí fácilmente Una hora, ¿eh? Revisando todo Pero, bueno Nos vamos a seguir a nuestro amigo aquí A Nevercracker Sí, ¿no? Se parece un poco A ver, amigo Ya, ¿por dónde tenemos que ir? Ok A ver, me da impresión Lo grande que son los estudios estos O sea Esa Esa es la máquina, ¿no? Bro Esa es la máquina de tinta La que le dio vida a Bendy, ¿no? Amigo, ¿qué me ves? ¿Se te perdió algo? El pelo, ¿no? A lo mejor Ok, a ver, dime Alguien ha estado cogiendo las cosas, ¿no? Oh, los pedestales Eso me acuerdo, ¿eh? Gracias, amigo ¿Qué haces, amigo, eh? Ok, como en el primer juego, sí Ok, amigo Vamos a hacer igual que en el primer juego Tenemos que completar los pedestales Para activar la máquina, supongo Aunque estamos intentando escapar, ¿no? Pero bueno Creo que tampoco tengo muchas más opciones Tengo que hacerle caso a este men Así que bueno Tenemos que conseguir Ok Una llave y un disco Un peluche Un libro Un torre de tinta Y un engranaje Que, eh, por cierto No me había visto mi personaje, ¿eh? Ahí, amigo Estoy fina, ¿eh? Tiene ese pelo del siglo XIV Pero bueno Vamos a conseguir los objetos Que creo que ya sé dónde están, ¿eh? La llave Es la primera, ¿no? Ahí estamos Vamos, amiga Cójela Ok El disco creo que es este, ¿no? Sí Segundo Ahí estamos Ahora, creo que la tinta La había visto por acá Es esta, ¿no? Listo Ya tenemos tres Ok Tiene tinta El libro La ilusión de vivir El primero Igual que el primer juego, ¿eh? Es como que se está repitiendo la historia Por lo que parece Ahora, solo me falta El peluche y la tuerca Ok, ok A ver, esto cuenta como peluche, ¿no? No Ok, no No puedo cogerlo, amigo En serio Está cute, ¿eh? El Boris Ah, ok Claro Está aquí el peluche Ahí estamos Estos se forraron, ¿eh? Haciendo mercancía, la verdad Y listo Solo me falta la tuerca Que, bueno, supongo que es esto, ¿no? Tiene un evidente símbolo de tuerca A ver Y, ok Al coger esto no jodemos algo más Ok Pues bueno Eh, listo, ¿no? Eso fue rápido Ya tengo todos los objetos Y listo Este es el último La llave Ahí estamos Ahora, ¿qué voy a activar con esto? Ok, bueno Creo que me la fumé mal No No, no activo nada ¿No? Ah, ah, amigo Aléjate de mí Ok, ¿qué más? Amigo, no me lo tienes que decir así, ¿eh? Un poquito de respeto A ver Creo que el tipo quiere que activemos la máquina de tinta, ¿no? Ahora quiere que activemos el switch Flujo Sí Se está repitiendo la historia, ¿eh? Vamos a darle A ver Ok Se fue la luz Amigo, este tiempo está a la Está a mi espalda, ¿eh? ¿Qué? Amiga, eres muy pendeja ¿Cómo vas a confiar en ese men? ¿En serio? Ok, sí Está de nuevo Ha vuelto, ¿eh? Está prendida la máquina ¿Qué? ¿Qué es Fred? Ah, amigo Se está llenando todo de tinta, ¿eh? Ah, fuck, Miss Jordan ¿Qué? Ok, no, amigo, no me toques No, amigo, no me toques No, amiga, no puedo hacer nada, ¿no? La verdad de qué, amigo ¿Así de rápido? Bro, acaba de empezar, ¿eh? Literal, hace como 10 minutos Ok Me sumergió como en la tinta, ¿no? Amigo, ya me morí, literal Lo único que hice fue coger un peluche Y ya, ¿eh? Ok Ese fue como el prólogo, ¿no? Ah, sí, amigo Bendy And the Dark with Bival Esa solo fue la intro Ahora sí Empieza el juego de verdad Ok Amigo, me encantan los juegos que son así, ¿eh? Que parecen películas, literal Ahora, ok Pantalla de carga Y listo La estética, amigo Es igual que en el primer juego, ¿no? Me está como poseyendo la tinta, ¿no? ¿Qué? Aubrey Amigo, no, no se está poseyendo, ¿no? Es como que estamos de vuelta en el primer estudio ¿Quién me está hablando? ¿Se está hablando a sí misma? Escapa del estudio Ya decía yo Le faltaba esa estética de dibujo animado Ahora sí, amigo Estamos de vuelta Es el mismo estudio, ¿no? Del anterior juego Tranquilo El hombre que mató al demonio de tinta Este es el conserje, ¿no? Wilson sabe tu propósito ¿What? A ver, no me voy a esforzar mucho A intentar entender hasta el momento Supongo que ya vendrá con el tiempo Ya nos irán explicando Pero bueno De momento tenemos que escapar del estudio Estoy escuchando a alguien, ¿eh? Alguien está como llorando Ok, bienvenido a casa A ver, ok También me puedo ver mi propio cuerpo, ¿no? Eh Ok, vamos a leer esto Cada gran historia comienza con un misterio Aunque las cosas puedan ser oscuras al principio La verdad iluminará tu camino No tengas miedo de quién eres Ten miedo de lo que te puedes convertir Y haz que desaparezca Tu mejor amigo Y bueno, no dice ningún nombre Porque no tienes amigos, evidentemente Los memos son guardados en el menú de pausa Ok, o sea, los memos son las notas estas Las podemos volver a leer, ¿no? Eh Ok Esta es Aubrey Nos está poseyendo la tinta, ¿eh? Ok, objetivo Como se encuentra una forma de salir Ok, bueno, vamos a buscar Oh, amigo Las sopas de frijol Volvieron Ahora, ok Este es otro memo, ¿no? Ah, bueno, tampoco voy a leer todo Pero básicamente dice Que esta persona, Alan Gray Era el CEO de otra compañía Con la que estaban teniendo como un acuerdo Y bueno, tuvieron que dejar de trabajar con Joy Porque la compañía de Joy Entró en bancarrota Así que, bueno Es lo que estoy diciendo, ¿eh? De momento no me entero mucho de la historia Pero bueno Eh, ok Creo que esto lo voy a necesitar Ahí está, amigo ¿Por qué te demoras tanto De coger unas jodidas varitas? Ahí estamos Ok Está analizando la estructura atómica de la vara Ahora, esto va aquí, ¿no? Ahí estamos Toma Y Toma Ok Ahora sí, ¿no? Podemos subir En serio, estoy escuchando a alguien llorando, ¿eh? Me está poniendo muy nervioso Dale, amiga Sube Ahí estamos Este es otro memo, ¿eh? A ver En serio, no se ve que tenía que leer tanto, ¿eh? Bueno, sí Todos los memos Todas las notas de momento Están hablando de la compañía Que está entrando en bancarrota Por las malas decisiones de Joy A ver Esto es como una cajada musical, ¿no? A ver Ok, otra vez Está analizando la estructura atómica de la caja Dale, amiga Úsala Ok, por fin A ver Ok ¿Cómo suena? Ok Este personaje es del primer juego Alice el Ángel, ¿no? Se llamaba No sé si para agacharte A ver Me puedo agachar, ¿eh? Ok No me gusta el ambiente de este sitio Hijos de la máquina Hijos de la máquina Creo que estoy entendiendo Se está refiriendo a nosotros, ¿no? Oh, fuck O sea, este tipo Wilson Mató a Bendy Al demonio de Bendy Con sus propias manos Y ahora se cree como un dios, ¿no? De todo el estudio Y literalmente le acabo de pedir A toda la gente que esté acá Que me persiga Que me esté buscando A ver No sé cuánta gente haya por acá Pero, amiga, en serio Necesito buscar algo para defenderme Urgente Joy Jack y yo nos estamos preguntando Si nos podemos reunir Considerando la situación Bueno, si otra vez Está hablando de la compañía Que está entrando a bancarrota Ahora, ok Creo que aquí nos podemos esconder, ¿no? Eh, ok Sí, amigo Esto no me gusta, ¿eh? Si está esto es porque Nos vamos a tener que esconder De alguien en algún momento Ok A ver Joy Dream Studio Sí, este es el estudio anterior Del primer juego Dale, amiga Seguimos buscando una forma De salir de todo esto, ¿no? A ver La Ok Esta tiene una fuente distinta, ¿eh? La tinta gotea La oscuridad se ha esparcido por el estudio Las sombras se están acercando Algo tiene hambre de tu corrupta carne Y está cerca Muy cerca Quiere atraparte Ahorcarte Y sentir su aliento en su cuello Ah, que hay, amigo Es muy, muy explícito, ¿eh? A ver Ese nota me dejó un poco mal, ¿eh? Creo que es ser fiera Wilson Eh, ok Se está abriendo esto A ver En serio Este juego es gigante ¡No! ¿What? Amigo, ¿qué es eso? Bro Esto está muerto, ¿no? En serio Literalmente es un cadáver, ¿eh? Que cayó del techo Ok A ver Hay que seguir, ¿eh? No importa Ahora Ok Una grabadora, ¿eh? Igual que en el primer juego A ver, vamos a escuchar No me estoy enterando de mi verga Sé ustedes sí porque se lo estoy traduciendo Pero yo no Ah, eso se lo entendí ¿Qué pasó? Paró de un momento a otro Muy, muy en seco, ¿eh? Ahora estaba hablando de que el tipo como que había cambiado, ¿no? O sea, como que ya no era el mismo A ver ¿Se puede saber para dónde tengo que ir? O sea, para allá arriba, ¿no? Pero ¿Cómo llego? Ah, tengo que trepar Ok, ok Dale, amiga Ay Ok Ahora Ahora, ¿para dónde? Anular seguridad Ok Esto creo que es útil, ¿eh? Toma Ahora Oh, qué clave Abrí la puerta ¿Qué? Ojo Tengo estamina, ¿eh? Estamina sumado a sitios en donde esconderse Es igual a persecución 100% Esto es así, ¿eh? He jugado bastantes juegos de terror como para saber esto Ahora ¿Para dónde? Para la izquierda, ¿no? Por acá Por acá A ver, estoy yendo muy rápido, ¿eh? Mejor tendría que ir un poquito más lento Antes de que me salte un jumps ¿Qué? A ver, ¿eh? Ok ¿Qué sonó? Supongo que tenemos que seguir, ¿no? Ok ¿Izquierda? A ver Bueno, da igual Llegamos al mismo sitio El cielo de los juguetes Ok, este sitio me suena, ¿eh? Me suena bastante el primer juego Creo que hasta aquí no alcancé a llegar Pero sí que me suena de haberlo visto Que literalmente era como un parque de atracciones dentro del estudio Ah, mierda La Jordan No Me estoy manchando todo de tinta, ¿eh? A ver, amigo Toma ¿Esto para qué es? No sé qué ahora, pero ¿Qué? ¿Qué pasó? Se jodió, ¿no? Eh Estoy escuchando algo detrás de esto, ¿eh? Como maquinaria Ok Ahora subimos por acá A ver qué onda ¡Ah! ¡No, amigo! Tengo que esquivarlo, ¿no? ¡Amigo! Ahora voy a escapar, ¿eh? Ahora voy a escapar Ok, escapa y escóndete Ok, ok Eh, acá, ¿no? Aquí, vamos Amigo, escóndete, escóndete ¡No, sus! ¡No, no, no! Amigo, no No tengo nada para defenderme, ¿eh? Ok Otra vez, ¿eh? Lo que estaba sonando ahorita ¡Ah, amigo! Estás mucho asco, ¿eh? Ok Ahora ya podemos salir Esa voz es como que Los ordena, ¿no? ¡Ay, amigo! Me volvió el alma al cuerpo, ¿eh? Ahora sí Hora de salir Eh, ok Comida Bajo de vida Cómete un snack Localiza la comida escondida en el estudio Ok, tenemos que buscar comida Porque esa es como nuestra cura El problema es que creo que De momento no tengo nada de comida, ¿no? Eh, nope Ok, estoy bastante jodido A ver, aquí podemos buscar algo En nada de comida Pero tenemos un memo A ver Mientras los series están cambiando acá Me estoy preguntando a mí mismo Sean, ¿qué estás haciendo? Hay todo un mundo ahí afuera Lugares para ver Una familia con la cual pasar algunos días Este trabajo Es solo un trabajo Tendré otros como este No tengo que preocuparme aquí Pero la cosa importante es Tenemos que recordar para vivir Creo que es tiempo Acabo de hacer eso Ok, están teniendo dilemas existenciales Los trabajadores del estudio Se están poniendo en modo filosófico A ver Eh, ¿se puede saber Para dónde tengo que ir? Que, ok Sí, sí que me he jodido la vida un poco, ¿eh? Claro, la barra naranja es la vida Y la de abajo es la estamina Ahora, dime por favor Que aquí hay un poco de comida ¡Vamos! ¡Let's go, amigo! ¡Uh! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ah! ¡Fuck! Ok, esta, esta Salis, ¿no? Del primer juego Esta era buena onda Amigo, no me dejó terminar la sopa, ¿eh? Es buena onda La verdad, la tipa está muy confundida, ¿eh? Ah, bueno No, no suena difícil, ¿eh? Ah, claro No tiene sentido Dime, amigo, por favor ¿Por qué? ¿Qué? ¿Tengo un lobo? No, no estoy entendiendo una verga, ¿eh? Ok No, amigo, no me dejes ¿Qué? Ok, eso es lo mismo que decían en el primer juego Mantente alejado del demonio de tinta Bendy Ok, amigo De momento no lo hemos encontrado, ¿eh? En este juego Hey, Alice ¿Qué les dije, eh? Ok, amigo Ya son befas, ¿eh? Ok, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Desapareció? ¿What? Ok, capítulo 1 Entrando a la oscuridad Ok, amigo Ok, amigo, a ver A la verga Pues sí que fue una intro larga, ¿eh? Pero bueno, chicos Lo vamos a dejar por acá Creo que fue un comienzo Bastante decente Aún hay muchas cosas que no termino de entender De la historia Más que todo el principio De cuando estamos en el mundo real Por decirlo así Hay varias cosas que no me quedan muy claras Como que en ese mundo Joy sí que sacó adelante la empresa Pero aquí en donde estamos en este mundo Está todo vuelto pija Literal Pero me está gustando mucho De momento Como siempre Lo mejor La estética Este juego es precioso, amigo Y ya saben Si quieren ver toda una serie de este juego Si quieren ver cómo termina Y cómo sigue Denle like al video Suscríbanse para más Y nos vemos en la próxima Que tranquilos Va a ser muy pronto Bye